Hola y ser bienvenidos a este nuevo vídeo de Algroovy.es donde vamos a ver la diferencia entre Raspberry Pi y Orange Pi En concreto vamos a estudiar dos La Raspberry Pi 0, que es esta que tenemos aquí y la Orange Pi 0, que es esta otra que tenemos aquí Ambas tienen un coste aproximadamente de unos 10-12 euros más gasto de envío por lo que podemos compararla en igualdad de precio Normalmente existe una clara diferencia entre Raspberry Pi y Orange Pi y es que las Ones Pi suelen ser más potentes, con más potencia de cómputo y además suelen ser bastante más baratas de tal forma que al final en componentes sale bastante más económica Sin embargo, como ambos son sistemas cerrados la comunidad de Raspberry Pi es mucho más amplia porque es muy antigua y además al tener solamente un solo modelo por, vamos a decir, por generación al final existen cuatro modelos que sería, bueno, realmente son tres modelos serían Raspberry Pi 1, 2 y 3 ¿vale? Sin embargo, hay que decir que esta que tenemos aquí es la Raspberry Pi 0 es exactamente igual que una Raspberry Pi 1 por lo tanto al final es como si tuviéramos tres modelos por lo tanto vamos a encontrar la resolución a todos los problemas o por lo menos a casi todos los problemas Bueno, no es el caso que ocurre con Orange Pi Orange Pi existen muchísimos modelos ahora veremos a la hora de buscar el sistema operativo cómo difícil es, ¿vale? Pero es que además, no solo eso que al ser una comunidad más pequeña y tratarse de adaptaciones ya que Raspbian, que es el sistema operativo que utiliza Raspberry es compatible en esta placa pero es compatible, como acabo de decir no está optimizado a esta placa de tal forma que puede dar bastante más problemas La GPIO no es la misma por lo tanto al final también va a dar más problemas en este caso tienen la misma GPIO siempre por lo tanto al final sale más rentable si no quieres complicarte demasiado adquirir una Raspberry Pi dedicarle menos tiempo pero bueno, un poco más de dinero en el caso contrario de que te guste dedicarle tiempo que te gusta aprender y demás bueno, pues entonces te recomiendo una Raspberry Pi ¿vale? Bien, vamos a ver, viendo las características en este caso, como vamos a comentar tiene un precio muy similar es decir que la Raspberry Pi 0 tiene un solo núcleo, un gigahercio es una RMA7 que es ya bastante antiguo pero que bueno, que todavía se está utilizando ¿vale? tiene 512 MB de RAM DDR2 tiene un conector micro HDMI que es este que tenemos aquí que hay que decir que necesita un adaptador este adaptador sin él no funciona porque se trata de un cable o bien, bueno, un adaptador de un cable con micro HDMI no es un conector HDMI como el que estamos acostumbrados pero bueno, por lo menos tiene una entrada HDMI tiene una entrada USB 2.0 como viene siendo normal en Raspberry Pi pues todavía no se ha implementado el 3.0 el NAS GPU de 40 pines que es compatible con los pines de la Raspberry Pi 1 Model B Plus que al final, bueno, pues es igual que la B que es la 2 y la 3 y la 3 B Plus ¿vale? al final, pues digamos que es compatible con este tipo de modelo tiene un mini conector para la cámara que es este que tenemos aquí arriba ¿vale? y bueno, por supuesto es compatible con Raspberry Pi de la primera versión de Raspberry Pi bueno, es compatible con la versión de Raspberry Pi 1 ¿vale? por lo tanto vamos a poder instalarle el Retro Pi vamos a poder instalarle OSMC o sea, vamos a poder instalar todo lo que pudimos instalar en una Raspberry Pi 1 ya digo al final es una Raspberry Pi 1 pero con tamaño reducido además como novedad con respecto a la versión de Raspberry Pi 0 sin el wireless integra Wi-Fi y BLE y ahora vamos a ver la Orange Pi en este caso tenemos también una RM A7 pero esta vez estamos hablando de cuatro núcleos a uno con dos gigahercios cada uno de ellos es decir tenemos cuatro veces más núcleos y además más rápidos así que mantenemos la misma memoria RAM en este caso serían también 512 de memoria RAM la entrada USB es 2.0 ¿vale? en este caso pues eso es una entrada 2.0 también pero en este caso no es micro USB es directamente USB no necesitamos ningún tipo de adaptador ¿vale? tiene conector Ethernet que también permite la alimentación mediante Power Over Ethernet que es llamado POE ¿vale? que es esto de aquí que simplemente nosotros conectamos algo que es capaz de alimentarlo y bueno pues directamente no nos haría falta fuente de alimentación sino que podríamos alimentarlo mediante esto ¿vale? no todos los routers tienen esa opción pero bueno lo permite ¿qué más? tiene una interfaz de 13 pines que sería esto de aquí para la GPIO que al final no permite gran cosa ¿vale? permite pues ayuda de audio tiene mitad de micrófono y bueno pues aquí otros tantos que tenemos aquí arriba para otras conexiones ¿vale? pues tipo protocolos y demás es compatible con Raspbian pero se recomienda el uso de Armbian ¿por qué? porque Raspbian al final es una adaptación del original para que sea compatible con esto entonces puede dar fallos con Armbian vamos a tener un sistema operativo muy similar y no va a dar esos fallos no obstante bueno pues pueden surgir problemas y demás ¿vale? es compatible con Android por supuesto una versión de Android sin entorno gráfico pero bueno pues siempre da esa posibilidad de poder correr aplicaciones en Android por supuesto también tiene Wi-Fi y BLE viéndolo visto teniendo las dos placas y viendo las características es normal que la gente opte por esta placa no obstante hay que decir que esta placa tiene algo que lo hace poco atractivo y es que no tiene salida HDMI por lo tanto ni si tiene salida HDMI ni se le puede integrar a esa salida HDMI es decir esto no tiene interfaz gráfica solo se va a poder controlar por consola de comandos sin embargo esta sí entonces quizás en este caso puede que sea el único caso donde posiblemente sea más interesante este tipo de placas ¿vale? bien vamos a empezar a ver cómo se configura vamos a entrar en la página web de OrangeP que es esta que tenemos aquí y lo que vamos a hacer es darle a Results y Downloads con esto lo que vamos a hacer es ver las posibilidades de descarga de nuestra placa ¿vale? vamos a buscar nuestra Raspberry Pi como podéis ver hay muchísimas placas ¿vale? en nuestro caso nosotros estamos buscando la Raspberry Pi 0 sin nada de plus ni plus 2 ni nada ¿vale? que es la Raspberry Pi 0 que es esta que tenemos aquí y estas son las opciones que nos dejan ¿vale? yo en concreto lo que recomiendo es en lugar de coger un Android y demás es irnos a la página Arbeam ¿vale? esta página en concreto permite descargar un sistema operativo que es basado en Debian igual que sería Raspbian tiene una comunidad bastante grande detrás porque es un sistema operativo open source y además podemos elegir la placa en la que estamos interesados si os fijáis está como las más populares simplemente le damos aquí y lo que vamos a hacer es descargarnos ¿vale? tenemos el Stretch y el Bionic ¿cuál versión podemos utilizar? bueno pues yo utilizaría la que está soportada ya que si tenemos algún error en este tipo de de escenarios en la que están soportados si vamos a poder tener pues esa mantenimiento que bueno pues que si no está soportado pues al final estamos en un momento en el que está en fase beta y quizás puede darnos bastantes problemas simplemente le damos a descargar y esperamos ¿vale? una vez que estamos en la página web de Raspberry Pi simplemente le damos a Download y clicamos sobre Raspbian ahora simplemente escogemos la versión Lite si lo que queremos es que solo tenga consola de comando o WT Shot si lo que queremos es que tenga escritorio ¿vale? en este caso como tenemos salida HDMI integrada pues nos interesa que tenga un escritorio para poder configurarla de forma correcta y esperamos a que terminen las descargas mientras tanto ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a buscar el programa con el que vamos a instalar las tarjetas SD que van a correr nuestras Raspberry Pi y Orange Pi para ejecutar el sistema operativo para ello si pulsamos sobre Installation Guide vamos aquí tiene una pequeña explicación de cómo hacerlo y varios programas para escribir la imagen ¿vale? en este caso utilizan Edge le vamos a descargar el sistema operativo en el que estamos interesados en este caso es Windows y una vez que lo tengamos todo descargado volvemos bien una vez que ya tenemos todo descargado lo que vamos a hacer es ir descomprimiendo por un lado Arbian y por otro lado Raspbian ¿vale? depende para qué lo vamos a utilizar y mientras vamos a instalar Sketch ¿vale? vamos a ejecutar bien una vez que está instalado nos aparece esto ¿vale? esto es exactamente igual para tanto Mac Linux o Windows de otra forma que simplemente le damos a seleccionar imagen escogemos descargas vamos a empezar con Raspbian ¿vale? vamos a abrir seleccionamos el Drive en este caso lo que vamos a hacer es coger una tarjeta SD la metemos dentro ¿vale? y vamos a continuar simplemente damos a Flash y esperamos a que se termine de instalar bien ya estamos terminando una vez que ya he escrito lo que sería pues la tarjeta SD empezaría a validarlo ¿vale? estamos terminando la validación para que bueno pues ya veamos ya el resultado final esto sería bueno pues una vez que instalemos el sistema operativo la configuración sería directamente desde la tarjeta SD una vez que nosotros ya lo conectemos vais a ver que es súper sencillo una vez que haga la primera ejecución poder entrar hasta R ¿vale? se ha terminado ¿vale? entonces una vez que ya tenemos esto configurado ya lo podemos cerrar lo que tenemos que hacer es descargarnos la configuración de la Raspberry Pi que tenemos aquí ¿vale? simplemente la extraemos abrimos abrimos el archivo VPA Subplicant y una vez abierto lo que tenemos que hacer es cambiar aquí el nombre de nuestra red y la clave de nuestra red yo en concreto ya lo tengo cambiado para que no me veáis la clave simplemente lo cogemos tal cual y lo metemos dentro de boot con esto ya estaría configurado para poder meternos mediante SSH ¿vale? entonces simplemente expulsamos el disco duro expulsar lo metemos en su correspondiente conector y lo conectamos a la luz ¿vale? aparece un LED que tenemos que ver por ahí ¿vale? este de aquí se indica que está funcionando correctamente como es la primera ejecución tenemos que darle tiempo ¿vale? mientras tanto lo que podemos seguir haciendo es ir buscando la IP de nuestro dispositivo para ello tenemos que meternos en nuestro router yo en concreto pues es esta dirección cada uno pues tendrá su dirección le damos aquí le damos a básico y buscamos DHCP ¿vale? y aquí abajo aparece un listado como podemos ver aquí aparece las BerryP nos dice que tiene una hora de conexión que es el tiempo que da por predefinido ese tipo de conexiones y que la IP es 235 ¿vale? para ello abrimos un programa que se llama PuTTY que es para abrir SSH y simplemente copiamos la dirección 192.168.1.235 el puerto 22 y le damos a Open aparecerá algo como así el usuario es Pi la contraseña es Raspberry ¿vale? y con esto hemos abierto el sistema operativo pero todavía no hemos visto el entorno gráfico para poder ver el entorno gráfico simplemente tenemos que hacer sudo Raspi config y ahora simplemente seleccionamos en interfacing options vnc y le damos a yes ¿vale? con esto simplemente reiniciamos nuestra placa le damos a finish y hacemos un sudo reboot y esperamos unos segundos ¿vale? obviamente nos da como que se ha cerrado y lo que hacemos es descargar un programa que se llama vnc beware que es este que tenemos aquí le damos aquí decimos que no la descargue y la instalamos yo en concreto ya lo tengo instalado ponemos aquí la dirección 192.168.1.235 ¿vale? nos saldrá un error que tendremos que darle a continuar pondremos la contraseña no la puedo poner porque está en la otra pantalla y se abrirá algo tal que así ¿vale? este es el escritorio de Raspberry Pi ¿vale? que tenemos predefinido ¿vale? pues simplemente aquí ya podemos trabajar con el escritorio de Raspberry Pi en este caso lo que nos dice es que tenemos el SSH y que no hemos cambiado la contraseña es muy recomendable cambiarlo mediante Raspberry Pi partiendo desde el mismo punto y habíamos colocado ya nuestra carpeta sede lo que hacemos es seleccionar una imagen en este caso nos vamos a descarga y a armar para Orange P0 una vez seleccionado seleccionamos el dispositivo que decimos que sea este y finalmente Flash una vez finalizado esto es más complejo ¿vale? porque para configurar el Wi-Fi vamos a tener que meternos primero por SSH hay que decir que en este caso lo que tenemos que hacer es por un lado conectar cable Ethernet porque es la forma básica para poder conectarnos y por otro lado una fuente de alimentación para poder conectarnos a esta placa y desde esta placa poder pues tener acceso al SSH y poder así configurar nuestro Wi-Fi ¿vale? bien una vez que estamos en este punto acabamos de conectar la Orange P0 simplemente ponemos 1.168.1.86 que se corresponde con esta dirección que tenemos aquí y le damos a Open bien una vez que estamos aquí usuario root contraseña 1.234 y finalmente nos va a poner un montón de datos de Orange P0 simplemente ponemos de nuevo la clave y ahora nos pide una nueva clave ¿vale? en concreto yo voy a poner esta ¿vale? para poder guardarnos la nueva clave y ahora nos pide un nuevo usuario ¿vale? en este caso voy a poner opi de Orange P0 y con esto ya colocamos la contraseña de opi la antigua contraseña de Raspberry Pi y le vamos a poner Orange ¿vale? por ponerle un nombre le podéis poner el que vosotros queráis ¿vale? esto lo podéis saltar ¿vale? bien y a partir de aquí ya podemos utilizar la Orange P0 ahora quedaría configurar el wifi a nuestra Orange P0 para poder lo que sería utilizarla sin tener que conectarla mediante el cable de red sudo ambient config bien aquí lo que vamos a conectar le damos a network le damos a ethernet vamos a elegir wifi nos vamos a conectar a la red y vamos a colocar el password ¿vale? le damos a ok y bueno pues pone connecting tenemos que esperar a que se conecte parece que se ha activado vale ya tenemos esto simplemente ya a partir de ahora estamos conectados con nuestra Orange P0 simplemente tenemos que esperar a que se conecte de nuevo que es esta otra de aquí ¿vale? y simplemente a partir de ahora tenemos que conectarnos a la Orange P0 a partir de esta dirección IP si lo que queremos es que siempre nos dé la misma dirección para que conectemos lo que conectemos nada se ponga en esa dirección le damos aquí agregar colocamos esta dirección MAC copiamos pegamos y aquí ponemos 41 pulsamos el botón de agregar y ya con esto tenemos que siempre se utilizará esta dirección IP en esta placa ¿vale? bien pues eso es todo por hoy es simplemente una pequeña un pequeño tip para ver cómo se configura por primera vez una Orange P0 con Arbian y una Raspberry P0 con Arbian sin tener que conectarlo mediante pues una pantalla obviamente la Orange P0 no se puede conectar en ningún momento con una pantalla ya que no tenemos esa opción pero la Raspberry P0 sí que es posible ¿vale? pero de esta forma bueno pues podríamos configurarlo sin tener que recurrir a una pantalla como podéis ver Raspberry P0 es ligeramente más fácil y además es como un poco más plug and play simplemente es colocar unas cosas y simplemente bueno pues todo sale bastante más fácil que lo que ocurre con Orange P0 pero al fin y al cabo con Orange P0 lo que tenemos como acabo de comentar es mayor potencia pero con mayor complejidad en este caso solo estamos configurando de inicio pero a la hora de instalar programas sí que muchas veces vamos a encontrar muchísimos más problemas con Orange P0 que con Raspberry P0 pero que si le dedicamos un poquito de tiempo se solventan sin ningún tipo de problemas pero bien pues eso es todo nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta pronto y hasta pronto Gracias por ver el video